Este era el momento en el que el Gran Canaria levantaba por primera vez en su historia el trofeo como campeón de la Eurocopa de Baloncesto. Derrotó en su pabellón por 71 a 67 al Tour Telecom Ankara en un partido épico y agónico. El norteamericano John Surna con 18 puntos fue elegido mejor jugador de la final, disputada a partido único. Además el Gran Canaria tiene el premio extra de poder participar en la próxima edición de la Euroliga, una competición en la que el Barcelona estará por tercer año consecutivo en la final a cuatro. Se clasificó por la vía rápida al ganar al Zalgiris en el tercer partido. El Real Madrid tratará este jueves de lograr su segunda victoria en Belgrado y forzar el quinto encuentro de cuartos ante el Partizán. También ayer en choques de la jornada 32 de la Liga CB, el Unicaja ganó al Manresa y el Ucal Murcia en la pista del Tenerife. Y este jueves se jugará el primer partido de la final de la Liga Femenina entre el Valencia y el Perfumerías Avenida. A por el título, un podcast de la Agencia Efe. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves 4 de mayo de 2023. En fútbol, el Atlético de Madrid ya es segundo en la Liga tras golear por 5-1 al Cádiz. En la jornada 18 estaba a 13 puntos del Real Madrid y en la 33 el equipo colchonero tiene uno más. Su entrenador Diego Simeone recordó que hubo mucha gente que no confiaba en ellos con la irregularidad del primer tramo de la temporada. Y Griezmann, autor de un doblete ante el Cádiz, destacó el buen momento del equipo. Sabiendo que el Real había perdido, era una oportunidad para pasar segundos y es importante para nosotros estar lo más arriba posible. Jugando bien, trabajando bien, metiendo goles. La pena ese golazo que encajamos, pero bueno, yo creo que estamos en la buena línea. El Valencia y el Villarreal empataron a un gol en Mestalla, un resultado insuficiente para ambos ya que los visitantes se quedan a 7 puntos del cuarto puesto y los locales, aunque no caen al descenso, están empatados a 34 puntos con el Getafe que sigue ante penúltimo pese a ganar por 1-0 al Celta. Este jueves se completará la jornada 33 con los encuentros Girona-Mallorca, Sevilla-Español, Athletic-Betis y Rayo Valladolid. José María Sánchez Martínez es el colegiado elegido para dirigir la final de la Copa del Rey que van a disputar el sábado en Sevilla el Real Madrid-Osasuna. Asegura que es quizá el momento más bonito de su carrera tras recibir una videollamada del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. Escuchamos un fragmento del vídeo de ese momento difundido por la Federación Española. La llamada era principalmente para decirte que hemos decidido toda la comisión técnica, además por unanimidad, que va a ser el árbitro para la final de la Copa del Rey. Sesfabregas, actual centrocampista del Comó italiano y ex del Barça, señala a la agencia EFE que no cree que los árbitros influyeran en la liga, en alusión al caso Negreira. Yo como jugador del Barça nunca hemos sabido nada de los jugadores, nos hemos sorprendido igual que todos de que hubiera informes y todo eso, pero bueno, hasta que no se pruebe algo de lo que están hablando que haya podido influenciar la liga, no tengo nada que decir. Veremos lo que pasa, pero yo lo dudo mucho. En Inglaterra, el Leeds United despidió al entrenador español Javi Gracia, que estuvo menos de tres meses en el cargo. San Alardais dirigirá al equipo los cuatro partidos que restan. Además, Haaland, delantero del City, ya suma 35 goles en una sola temporada, más que nadie en la historia de la Premier. En Italia, el Nápoles, le bastará un empate ante el Udinese este jueves para lograr su tercer escudeto. Y en Francia, unos 300 hinchas pidieron la dimisión de la cúpula del Paris Saint-Germain y corearon gritos contra Messi y Neymar. En tenis, Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del Máster 1000 de Madrid, con una victoria por 6-4 y 7-5 sobre el ruso Kachanov, que llegó a sacar con 5-2 arriba en el segundo set. Remontada del murciano, que este viernes celebra su vejésimo cumpleaños enfrentándose al croata Khorik, que derrotó al alemán Altamayer. Alcaraz reconoció que su sueño es llegar a ser uno de los mejores de la historia. En el cuadro femenino, Kurder Metova se impuso a Pagoula y Suatek a Mártir. En ciclismo, el español Josip Betalú, rey de la Titandéser, con cuatro títulos, se impuso al sprint en la cuarta etapa. Y el suizo Coni Luser mantuvo el jersey rojo de líder. En la tercera etapa de la Vuelta Femenina, la neerlandesa Marianne Bosch se hizo con la victoria, ampliando su ventaja como líder. En hockey patines arranca la final a ocho de la Liga de Campeones, en la que el Barça jugará hoy en cuartos contra el Barcelos portugués. Y en atletismo, la estadounidense Tori Bowie, triple medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha fallecido a los 32 años. El anuncio lo hizo su agencia de representación, que no precisa las causas de su fallecimiento. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la agencia EFE.